... Casi 2.500 alumnos de infantil y primaria de San Roque comienzan el curso escolar en los centros educativos de nuestro municipio. Continúa abierto el plazo de matriculación en los talleres de la Universidad Popular de San Roque. El Teatro Jolís Galeardo acoge dos obras de teatro dentro de la programación de San Rotín, el segundo festival de títeres y otras pequeñeces. La Alcaide Salín Golf Resort celebra el viernes por la noche por todo lo alto su 25 aniversario. Éxito de participación en el quinto triatlón San Roque celebrado este fin de semana en Soto Grande. Bienvenidos a este Tiempo de Información. La actualidad este lunes pasa por el inicio del curso escolar para los más de 2.500 alumnos de infantil y primaria de San Roque que han comenzado hoy lunes las clases en los 10 colegios de todo el término municipal con normalidad. El alcalde Juan Carlos Ruiz y la teniente de alcalde delegada de Educación Belén Jiménez han inaugurado el curso escolar visitando un colegio, el Cartella. Posteriormente Jiménez y el alcalde han visitado todos los colegios del municipio en el inicio de este curso. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha visitado varios de los colegios del municipio en el inicio del nuevo curso escolar, acompañado de la concejal de Educación Belén Jiménez, destacando la normalidad del inicio del curso en San Roque. La delegada de Educación afirma que se han realizado diversas actuaciones en el resto de centros de San Roque, con especial atención a las que los propios centros habían demandado a la concejalía. Además, durante el desarrollo del curso, se seguirán atendiendo las peticiones que se realicen desde los diferentes centros educativos. Visitando algunos de los colegios que hemos ido seleccionando, porque vamos rotando cada año, intentando que podamos llegar en los cuatro años a todos los centros escolares, y visitando Cartella, que es uno de los centros donde la actuación de pintura, por ejemplo, ha sido mayor. Es verdad que también era el colegio que estaba en peor estado, que necesitaba más pintura y más trabajo de pintura, porque hacía más años de los que no actuábamos en él, y este año le ha tocado, porque así debía de ser, de hacer el trabajo que necesitaba, tanto de pintura, también se ha hecho trabajo de jardinería bastante a fondo, porque necesitaban también desbroces, ya que tienen una arboleda muy extensa en el centro, e intentando acometer todas las necesidades que los centros nos han ido demandando, y creo que el aprobado lo tenemos. Hemos finalizado con todas las peticiones y seguiremos a lo largo del curso escolar acatando las necesidades de cada centro conforme nos vayan llegando. La directora del Colegio Cartella, Rosa Molina, ha destacado la actuación que se ha llevado a cabo en este centro con la mejora y reparación de los servicios, ya que presentaban problemas de fontanería, y que tras realizar la petición en junio, a la vuelta de las vacaciones ya han sido reparados. Nos arreglaron también los servicios, que teníamos problemas de fontanería, y en fin, que todas las cosas que se pidió en el mes de junio pues nos lo hemos encontrado preparado al inicio del curso. El inicio del curso es como siempre, estrepitoso, rápido, todo el mundo con muchísima ilusión, tanto por el sector de los padres como por el nuestro, padres y madres, como por el nuestro del profesorado, que empezamos un curso con muchísima ilusión, y bueno, el objetivo, que cuando llegue junio nuestros niños estén todos aprobados, y para eso necesitaremos la colaboración de todos vosotros, tanto de las familias del centro, como después todas las actividades que se realizan desde la concejalía, para ampliar los conocimientos que los niños tienen aquí. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha indicado que el curso se ha iniciado en San Roque con más de 2.500 alumnos matriculados en los ciclos de educación infantil y primaria de los 10 centros con los que cuenta el municipio, cuatro de ellos en la ciudad y el resto repartidos por las barriadas sanroqueñas, una cifra casi idéntica a la del curso anterior, y ha destacado que se han realizado diversas obras, algunas llevadas a cabo por la Junta de Andalucía y otras por el propio ayuntamiento. Comienza el nuevo curso escolar 2017-2018 con más de 2.500 alumnos, más de 2.500 alumnos en educación infantil, en educación primaria, en los 10 centros, en los 10 colegios que tenemos en el municipio de San Roque, cuatro de ellos en la ciudad y otros restantes en las barriadas del municipio, y son más de 2.500 alumnos, manteniéndose casi el mismo número de alumnos que el pasado año. Con distintas actuaciones, tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte del Ayuntamiento de San Roque. Por parte de la Junta de Andalucía me gustaría destacar el compromiso de sumar un nuevo recurso a los colegios de San Roque, en este caso al colegio de San Enrique, al colegio Barbésula, que va a contar a partir de mañana con nuevo comedor escolar. Un colegio que llevaba en los últimos años sufriendo importantes bajadas del número de matrículas y que entendemos que con este nuevo recurso de contar con comedor escolar va a recuperar el número de alumnos habitual y además vamos a ofrecer un nuevo servicio a los padres y a las madres. Creo que ese compromiso en tiempos difíciles por parte de la Junta de incrementar los recursos que se ofrecen a los ciudadanos, creo que es importante que lo valoremos. Y también distintas actuaciones que se han realizado en el colegio de San Bernardo, en lo que es el techo del gimnasio, que también la ha realizado la Junta de Andalucía, o actuaciones que se vienen realizando para eliminar algunas aulas prefabricadas que había en el colegio Gloria Fuerte, que es uno de los colegios con mayor número de matrículas, con mayor número de alumnos, y que es donde la Junta de Andalucía está finalizando ahora mismo las actuaciones para contar con nuevos aularios. Creo que también es importante. Y por parte del Ayuntamiento de San Roque, realizando actuaciones durante todo el verano, en todos los colegios de San Roque, en el mantenimiento primario, por una suma en total de más de 80.000 euros, más de 80.000 euros de recursos de todos los sanroqueños, que se han destinado a mejorar todos los colegios de San Roque, a descentarlos, a pintarlos en el interior de muchas aulas que la necesitaban, y por tanto entiendo que poniendo al día todos los 10 centros, para que ahora sea el momento en el que los profesores, los directores, el AMPA siempre comprometido de cada uno de los colegios, y sobre todo el esfuerzo de los más pequeños, hagan que este curso sea muy positivo, que alcancen los objetivos de aprendizaje de cada uno de los cursos, y que podamos seguir teniendo a la educación como el mayor ascensor social que tenemos en la sociedad, donde no importan las clases sociales, y donde yo espero que todos los alumnos obtengan el mejor resultado, para que el próximo año puedan seguir creciendo, y así acudir pronto a esos institutos de educación secundaria, que comenzarán las actividades el próximo 15 de septiembre. La delegación que preside el concejal David Ramos ha recordado que el plazo de matriculación para cualquiera de los 64 talleres que este año oferta la Universidad Popular continúa abierto hasta el próximo miércoles 20 de septiembre. Tras finalizar el proceso de selección de proyectos por parte de la empresa adjudicataria de la gestión del servicio de monitores de la Universidad Popular, se ha confirmado la oferta formativa del curso 2017-2018. Del total de 64 talleres ofertados en todo el municipio, tres más que el curso anterior, 31 son en San Roque Casco, 12 en la zona de la Bahía, con 4 en Campamento y 8 en Puente Mayorga, 1 en Guadarranque, 6 en las barriadas de Estación y Taraguilla, con tres talleres en cada una, y 14 en la zona de Guadiaro, con 4 en Guadiaro, 4 en San Enrique y 6 en Torreguadiaro. Ramos ha desvelado que este año hay talleres novedosos, como cocina árabe, elaboración de juguetes de ganchillo, bailes cubanos o coreografía, entre otros. También se han ampliado las sesiones de talleres que ya funcionaban en otras localizaciones, como el de gimnasia de la tercera edad, nuevo en Campamento y Puente Mayorga, este curso. Los impresos de pago se pueden recoger en las alcaldías de barrio y la sede de la Universidad Popular en la Plaza de Armas. El curso de la Universidad Popular dará comienzo a primeros de octubre, y se espera que este año se supere la cifra de alumnos del curso anterior, que ascendió a 2.100 alumnos. La matrícula para cada uno de los cursos es de 40 euros en total, lo que supone 5 euros al mes, ya que son ocho meses los que se imparten clases en los talleres. Sin embargo, existe una política de becas para aquellas familias que no pueden alcanzar esa cantidad. Este fin de semana se han llevado a cabo dos funciones dentro de la programación del San Rotín, el segundo festival de títeres y otras pequeñeces que organiza el mes de septiembre la Delegación Municipal de Cultura, que preside Dolores Marchena. Se trata de 17 actividades que se van a desarrollar desde el día 8 al 24 de septiembre. El Teatro Juan Luis Galiardo ha sido escenario este fin de semana de las dos primeras obras que se han puesto en escena dentro de San Rotín. El sábado, los más pequeños pudieron disfrutar de Moby Dick, un espectáculo pensado para todos los públicos a partir de seis años. Ismael se embarca en el pequeño barco ballenero al mando del Capitán Acap. Durante su viaje, disfruta de los placeres de la vida en el mar, hace amigos y aprende a reconocer a los distintos tipos de ballenas. Sin embargo, el obsesivo deseo de venganza del Capitán Acap contra Moby Dick, la ballena blanca, conducirá al pequeño y a la tripulación a la desgracia. El domingo se puso en escena la obra El carruaje de los sueños de Andersen, un singular teatro que revive la tradición del teatro itinerante que recorría los pueblos en una carreta, en la que los protagonistas son títeres que viven especiales aventuras. Este trajecito yo ya lo tenía, es el trajecito celeste. Trajecito celeste, el emperador usa solo una vez los trajes. Así que, ¿qué le decimos al trajecito celeste? ¡A tu sitio! ¡Ay, pobre traje celeste, el emperador! ¿Quién es? Un momento que voy a ver quién es. Correo, una cajita para el emperador. ¡Ah, rápido, recibalo, firme, firme! La programación de San Rotín continúa el viernes 15 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galeardo con la compañía Miguel Pino, que interpretará Peneque el Valiente. Peneque, peneque, ¿dónde te metes? El sábado 16 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Palacio de los Gobernadores. La compañía Petit Teatro trae un teatro para bebés con la obra Babylonia, una propuesta para los más pequeños donde se conjugan la música, la danza y las marionetas. Y el domingo 17 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galeardo, Acuario Teatro interpreta Don Quijote, una recreación teatral y musical sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La terraza del Mesón La Posada de Millán de Campamento acogió el pasado fin de semana una velada solidaria a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. El alcalde accidental, Juan Manuel Ordóñez, junto a otros ediles de la corporación, asistieron al evento. Los asistentes disfrutaron de la música y la voz de artistas de la comarca, como el dúo Nelson y Coral, el grupo Agusticos, el cantautor Alejandro Muñoz, Elisa Alán, Zaira López, Sara Varela y Manuel López. El presidente de la asociación, Javier Cózar, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de San Roque y del establecimiento por todo su apoyo y también a todos los artistas participantes. Los beneficios servirán para mantener la actividad de la asociación. Salvamento Marítimo rescató este fin de semana siete migrantes de origen subsahariano cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de una patera en aguas del Estrecho de Gibraltar. La intervención se produjo después de que el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa recibiera una llamada telefónica realizada desde la propia patera. Después de varios intentos para conocer la localización de la balsa, la embarcación, Salvamar Acturus logró ubicarla y rescatar a sus siete ocupantes, cuatro hombres y tres mujeres de origen subsahariano que fueron trasladados en aparente buen estado de salud al puerto de Tarifa. También en Ceuta, el conductor de una moto de agua abandonó a dos migrantes subsaharianos cerca de una playa, pudiendo alcanzar ambos la orilla sin dificultad. Gibraltar ha celebrado este domingo una edición muy especial de su National Day, la número 25, desde que se estableció la fiesta en 1992 y que coincide con el 50 aniversario del referéndum sobre su soberanía. A lo largo de la jornada, las calles del Peñón se hicieron de fiesta con diversos eventos para todas las edades, como fiestas infantiles y conciertos, y se tiñeron del blanco y rojo de la bandera gibraltareña que lucen numerosas ventanas y balcones. En un comunicado, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha recordado el ambiente vivido en 1967 con un aumento de la hostilidad por parte de la España de Franco y el escaso apoyo por parte de unas Naciones Unidas anti-británicas, el órgano internacional responsable de la descolonización. Picardo ha destacado que 50 años más tarde, en 2017, la determinación de afirmar la soberanía británica y defender el derecho de la sociedad gibraltareña a la autodeterminación se mantiene tan sólida como siempre lo ha sido. La Plataforma de Afectados por la Sanidad del Hospital Punta Europa ha celebrado una reunión pública en las escaleras de la Plaza de Toros con el objetivo de concretar la organización de la manifestación ciudadana que tendrá lugar el próximo viernes, día 15, para protestar por la situación que atraviesa la sanidad en el campo de Gibraltar. Alrededor de 40 personas, entre ciudadanos afectados y profesionales sanitarios, se congregaron para ultimar los detalles de la manifestación, que discurrirá finalmente por un recorrido que partirá del Hospital Punta Europa para continuar por Avenida del Hospital, Carretera de Getares, Plaza del Puerto, Paseo de la Conferencia, Avenida Virgen del Carmen, Fuerte de Santiago, Avenida Capitán Contañón, Avenida Blas Infante, Calle Regino Martínez, Calle Primo de Rivera y Plaza Alta. Para facilitar la participación, se ha hecho un llamamiento a que los ciudadanos se vayan uniendo a la marcha en los distintos puntos por los que discurrirá. Y la alcaidesa Aline Goldresor celebró el pasado viernes, por la noche, por todo lo alto, su 25 aniversario. Ofreció una cena de gala y una fiesta con presencia de representantes del mundo de la política, las instituciones, los medios de comunicación, empresarios y tour operadores nacionales y extranjeros. En el mes de junio de 1992, se puso en marcha este complejo que aúna el concepto de golf por su singularidad y de turismo residencial por su excepcional enclave. Alcaidesa Lynx Golf Resort es el único campo Lynx que su recorrido discurre junto al mar del sur de Europa, algo que le hace único y con unas vistas excepcionales sobre el Peñón de Gibraltar y la costa africana. Por la mañana, se celebró un torneo Pro-Am al que acudieron destacados profesionales, además de colaboradores y empresas implicadas en el sector turístico. Francisco Manuel Ortega del Club Deportivo La Molinera ha sido el vencedor absoluto del quinto triatlón San Roque, Tri-San Roque, que se ha celebrado este pasado sábado en la zona de Soto Grande. La ganadora absoluta femenina fue Sonia Vázquez del Club Triatlón Marbella Bike. Han participado en la competición un total de 192 deportistas que han disputado tres segmentos, el primero a nado, el segundo en bicicleta y el último de carrera a pie. La salida y meta se sitúa en Puerto Soto Grande, en la Ribera del Marlín, donde también se llevó a cabo la entrega de trofeos en la que participaron el alcalde accidental, Juan Manuel Ordóñez, el concejal de deportes Antonio Navas, la Edil Belén Jiménez y el director de Puerto Soto Grande, Miguel Ángel Díez. Al término de la prueba, el concejal de deportes, Antonio Navas, mostró su satisfacción por poder llevar a cabo por quinto año consecutivo el triatlón de San Roque, una prueba con la que la ciudad vuelve a ser capital de una prueba deportiva cada vez mejor considerada en el calendario deportivo de la provincia de Cádiz y también de Andalucía. Todo bien, ninguna incidencia, de 121 inscritos, al final ha sido 190, de los cuales 28 mujeres. Estamos muy orgullosos de que haya transcurrido, de que hayan disfrutado un día con una tarde con mucha afluencia de público, que es lo que esperamos y lo que hemos intercambiado con los propios atletas, contentos de realizar la prueba y que les ha encantado mucho el marco que siempre marcamos aquí en el puerto. Bueno, como siempre, esto es imposible hacerlo sin la colaboración de tantas delegaciones y sobre todo también de los voluntarios, los voluntarios que normalmente vienen de nuestros clubes, de nuestras escuelas municipales de deporte y también, como no, pues de las autoridades, de la Guardia Civil, de los municipales y Protección Civil que hacen posible que transcurra sin ningún incidente. Darles las gracias a todos ellos y esperemos verlos el año que viene. En cuanto a las clasificaciones, Francisco Manuel Ortega del Club Deportivo La Molinera fue el vencedor absoluto. En junior masculino quedó primero Manuel Jesús Gómez del Club Deportivo Chiclanero. En junior femenino, Lidia Saborido del Club Deportivo Triathlon Marbella Bike. En la categoría de veteranas uno ganó Sonia Vázquez del Club Deportivo Triathlon Marbella Bike. En veteranos dos masculino, primero fue Álvaro Lucena del Club Deportivo Triathlon Marbella Bike y en senior masculino el primero fue Francisco Manuel Ortega del Club Deportivo La Molinera. El quinto triatlón San Roque ha sido una prueba federada y se componía de tres segmentos, 750 metros a nado, 20 kilómetros de prueba ciclista y cinco kilómetros de carrera a pie. Participaron en la competición un total de 192 deportistas. Como actividad complementaria por primera vez se organizaron paralelamente charlas formativas para triatletas, inscritos y deportistas y técnicos en general. Dichas charlas tuvieron lugar en el Hotel Oficial NH Soto Grande el viernes 8 de septiembre en jornada de tarde. Y el Club Deportivo San Roque recibía la derrota en los últimos instantes del partido y poco después de reponerse al tanto del rival. Alexis de la Paz debutó con un golazo en el 84 que puso las tablas en el marcador. El Club Deportivo Pozo Blanco por medio de su jugador Zara anotó de falta ya en tiempo de descuento y conseguía la victoria para el equipo cordobés. El San Roque realizó su primera salida tras el triunfo en casa ante el Ciudad Jardín. Visitó un equipo llamado a estar en la zona alta. No fue un buen partido para los rojillos que no crearon demasiado peligro en el choque. Al cuarto de hora Juanjo marcó para el Pozo Blanco. El encuentro en general fue trabado con pocas ocasiones y mucha lucha en el centro del campo. Muy poco vistoso. En el minuto 60 el Pozo Blanco se quedó con uno menos por la expulsión de Alberto. Cristian Reyes vio la roja 20 minutos después y las fuerzas se igualaron al final. Llegó entonces el empate de Alexis de La Paz que daba de momento un punto que los rojillos daban por bueno por lo visto en el césped. El equipo de casa quiso reponerse y Zara en el minuto 92 puso el definitivo 2 a 1 dejando al San Roque un mal sabor de boca. Y tampoco ha sido un buen fin de semana para los dos equipos sanroqueños que juegan en la categoría andaluza el Club Deportivo Guadiaro y el Club Deportivo San Bernardo. Han caído derrotados este fin de semana en sus respectivos encuentros. El Sanber en casa frente a Alfacinas y el Guadiaro en su partido fuera de casa frente al Bejer Balompié. No ha habido suerte este fin de semana para los equipos sanroqueños después de la abultada victoria del pasado fin de semana en casa del Club Deportivo Guadiaro esta vez en su visita al Bejer Balompié ha caído derrotado por 2 a 0 con goles de Víctor Manuel en el minuto 54 e Ismael en el 89. El Club Deportivo Guadiaro recibe este fin de semana al Jerez Industrial a las 6 en el campo municipal de la Unión de Guadiaro. Tampoco ha tenido suerte en su encuentro del fin de semana al San Bernardo que comenzó el partido dominando a Alfacinas que no terminó de encontrarse cómodo frente a un San Bernardo que realizó en todo momento un buen ataque y varias ocasiones de peligro. El primer tanto de los de la estación llegaba en el minuto 42 de la primera parte gracias a un penalti y en el minuto 49 se produjo el empate para Alfacinas en un disparo de Alberto. Ya en la segunda parte de nuevo se adelantaba el San Bernardo con un gol de Eduardo en el minuto 56 y lograba aumentar la ventaja de nuevo en el 63 gracias a una buena jugada de José Andrés. En el minuto 66 del partido un penalti a favor de Alfacinas cambió el marcador 3 a 2 y ya en tiempo de descuento el Alfacinas logró dar la vuelta al partido con casi dos goles consecutivos en el minuto 89 y en el 93 que dieron la victoria al equipo visitante 3 a 4 el San Bernardo recibe de nuevo en casa este fin de semana a la espera Club de Fútbol y conocemos el tiempo previsto para este martes Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo El tiempo previsto para este martes será de cielos despejados durante toda la jornada con brumas matinales a primeras horas del día las temperaturas registran una importante subida con respecto al día de hoy el termómetro se situará en torno a los 30 grados de máxima y la mínima no bajará de los 22 grados el viento en esta jornada soplará de poniente flojo en el área del estrecho Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo y si se ha incorporado en este preciso instante este tiempo de información repasamos de nuevo lo más destacado de la actualidad en titulares Casi 2.500 alumnos de infantil y primaria de San Roque comienzan el curso escolar en los centros educativos de nuestro municipio Continúa abierto el plazo de matriculación en los talleres de la Universidad Popular de San Roque El Teatro Jolís Galeardo acoge dos obras de teatro dentro de la programación de San Rotín el segundo festival de títeres y otras pequeñeces La Alcaide Salín Golf Resort celebra el viernes por la noche por todo lo alto su 25 aniversario Éxito de participación en el quinto triatlón San Roque celebrado este fin de semana en Soto Grande Pues con la información deportiva y con el repaso a la actualidad en titulares terminamos la información del día de hoy Gracias por la atención prestada y hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!